bienvenida mi gente linda buenos días bienvenida a la cocina de Jackie hoy te traemos la receta del taquito de pollo deshebrado en tortilla de harina vamos a ver el tamaño de este taco porque va a ser de este tamaño si lo puedes ver aquí súper grande lo vamos a calentar la tortilla antes de ponerla hacer el taco y la vamos a pegar para que no se desenvuelve acompáñame cómo va esta receta hecha para ti de aquí de la cocina de Jackie aquí lo que tenemos es una pechuga que ya la cocinamos un poco para poder deshebrar la después la vamos a poner a dorar con un poco de una la mitad de una cebolla y dos dientes de ajo picadito para darle sabor a esta pechuga antes de hacer el taco muy bien aquí ya vamos a picar la cebollita para poner a freír bien picadita para que no se note porque esta es cebolla blanca y también vamos a hacer el ajo picadito muy bien aquí ponemos a freír la cebolla con el ajo ahora bien ya que se frío un poco la cebolla y el ajo le agrego el pollo le pongo un poco de consomé de caldo de pollo o consomé de pollo yo así porque es al gusto de cada quien vamos a revolver muy bien aquí ya está quedando el tono que quiero como doradito y a la vez amarillo para hacer mi caquito muy bien a este taco le vamos a agregar esta lechuga que ya está picada un poco de tomate picadito un pedazo de queso fresco y una cebolla cambray también picadita para combinar y para que agarre también más sabor le vamos a agregar salsa picante encima ya que el taco ya está servido en su plato esta es harina solamente es para pegar el taco porque no se te vaya a despegar y si funciona gente háganlo porque si funciona en tortillas de maíz y también en tortillas de harina también muy bien ahora lo que vamos a hacer es agregar el pollo en el taco de esta forma y lo vamos a empezar a envolver entonces le vamos a agregar más porque es una tortilla bastante grande y aquí lo vamos a ir envolviendo y lo apretamos mira que fácil aquí le ponemos harinado para que pegue y no se te vaya a despegar cuando lo pongas a freír mira grande ahora vamos a hacer el otro este pollo ya se me antojó comérmelo así sin nada así lo envuelves lo apretas una vez otra vueltecita lo apretas a lo que te vaya a salir lo pegas sigues pegando más harina al cabo se va a cocinar un poquito otra vez esta esta aquí tiene un agujero entonces lo vamos a poner de esta forma para cubrir ese agujero para que no quede al lado de que lo vayas a envolver que te quede aparte entonces ya vas a ver ahorita que se va a desaparecer ese agujero aquí le damos la vuelta la apretamos como un burrito le damos dando la vuelta 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 y mira donde está el agujero ya lo cubriste y aquí ya apretas listo aquí tenemos que estar cuidando de que no se vaya a quemar la tortilla porque como es tortilla de harina eso lo vamos a cuidar que no se vaya a quemar lo vamos a hacer con muy poco aceite vamos a estar volteando que se cosa por todos los lados y así vuelta a vuelta consecutivamente para que no se queme muy bien así es como quedaron los tacos de pollo de harina vamos a cortar uno y ahora lo vamos a preparar con su lechuga tomate y le vamos a poner cebolla cambray arriba queso pedazo de queso que más vas a querer cenar con esta comida deliciosa le ponemos un poco de crema y un toquecito de salsa mira hecha aquí en la cocina de Jackie aquí también ahora sí como quedó este platillo apenas cupo en el plato muy bien mis corazones así es como se mira este platillo mira mira lo de cerca se antoja se ve muy rico y quedaron los tacos bien doraditos muy rico la verdad muchas gracias por ver mi video Dios los bendiga cuídense mucho los aprecio mucho los quiero estamos para el próximo video